Hola, ¿qué tal? Soy Chema Borràs. Me encuentro en Palma, la calle Olmos, y estoy haciendo un esfuerzo grande de quitarme la vergüenza de encima, porque, como ya sabéis, cuando salgo a caminar es cuando me grabo los vídeos. Pero, como habéis podido comprobar, todos los vídeos que he grabado han sido en el campo, donde estaba solo. Y aquí, pues, ahora son las dos y media de mediodía, y hay gente, hay bastante gente. Entonces, estoy haciendo un esfuerzo de quitarme la vergüenza, y pa'lante. Si me encuentra alguien, pues aparecerá en el vídeo y haremos un poco, jugaremos. Buena. Este vídeo sale animado por un amigo mío, Omar. Omar Lanuti me dice, Chema, tío, tienes que seguir haciendo vídeos, porque es verdad que hace tiempo que no grabo uno. Voy por momentos, ¿no? Cuando tengo tiempo y estoy en la península, en Meco, ahí aprovecho mucho de escribir y de grabarme los vídeos. Y así poder... Porque tengo libertad, tengo tiempo, tengo a mis suegros que me guardan el niño, etc. Pero bueno. No es una excusa. Tengo que salir a caminar, sea como sea. Así que, aquí estoy, como digo, por Palma. Hablando delante de una cámara y sintiendo que me están observando. Pero bueno, eso al final no es verdad tampoco, es imaginaciones mías. Pues nada, Omar Lanuti me dice, Chema, sigue grabando, por favor, no lo dejes. Y aquí estoy, grabando el vídeo y aprovechando, pues, que ha sido Omar quien me ha animado a seguir. Voy a hablar un poco de las Jump Sessions en Mallorca. Voy a hablar de mi experiencia, ¿eh? Yo no voy a juzgar nada, ni simplemente la sensación esa que me deja a mí la música improvisada. Pues, decir que hasta 2012, por ahí, o 2013, yo no empecé a ir a Jump Sessions porque me daba vergüenza. Soy muy tímido, aunque no lo parezca. Y tengo, tengo mis miedos, como todo el mundo. Y a veces, pues, tomar que según qué decisiones, pues me cuesta. Había tocado jazz, evidentemente. Ya en 2000, 2004, hice mis primeros pinitos. Y en 2005, la nit de la referanía, sí que tocaba jazz, improvisaba temas que conocía. Pero nunca se me había ocurrido el hecho de ir a una Jump Session. Y recuerdo un día estar en casa, aburrido. No es que estuve aburrido, es que estaba ahí un poco amargado, ¿no? Yo sabía que estaba en la Jump Session del Saratoga, que en ese momento no la llevaba Omar Lanuti. Omar Lanuti la llevaría un poquito más adelante. En ese momento la llevaba Jeff, Jeff Grosset. Es un trombonista que aprendió a tocar el trombón, pues, yendo de viaje, con velero. O sea, es un tío que a mí siempre me ha sorprendido porque aprendió con unos métodos que tenía. Y supongo que fue recatando, que por cierto, tengo esos métodos suyos, me los pasó. No sé si me los regaló o me los dejo porque debería ponerme en contacto con él. Y Jeff fue mi primer profesor, por así decirlo, de Jazz en Jump Sessions. Porque él ya llevaba varios años haciendo ya la Jump Session del Saratoga. Y yo, pues, no sé, no sabía nada sobre Jump Sessions y tirarse a la pistea. No sabía que era eso. Entonces, Jeff fue mi profesor durante un tiempo en el que me decía cómo tenía que improvisar. Me decía, ahora haces dos vueltas del tema. Ahora vamos a hacer cuatro. O sea, cuatro compases tú, cuatro compases yo. Y así hacemos un diálogo, etcétera, etcétera. Y esas cosas no las había practicado nunca con nadie. Entonces, para mí fue una época de aprendizaje muy grande en la que tuve oportunidad de reconocer el lenguaje del Jazz en su pura esencia, que es la improvisación y es un poco... Aquí te pillo y aquí te mato. ¿Me explico? Ahora casi hemos tenido un accidente con una chica que va en moto, frenaba o no frenaba, frenaba o no frenaba. Y yo, en medio de un paso de cebra. Bueno, la cuestión que... Para mí fue un aprendizaje, como he dicho, salir ahí con gente que no conocía y enseñar quién era yo, ¿no? Cómo tocaba el trombón. Tengo que decir que disfrutaba muchísimo. Me encantaba. Y fue una época de conocimiento de mucha gente, de mucha gente del gremio. Y es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. El hecho de... Este es el teatro principal de Palma. Aquí hay temporada de ópera todos los años y también mucho, mucho teatro. Bueno, a lo que iba a decir. Un día os enseño Palma tranquilamente. Porque estoy en una de las zonas más bonitas de Palma, que es por el teatro principal. Entonces, después de eso, de haber empezado en las Jan Sessions del Saratoga, empecé a ir a más Jan Sessions. En la Sala BAM también hacían Jan Sessions. Y fui alguna vez, ahí conocí a otros amigos. Entre ellos, Josef Sastre, por ejemplo, que es súper amigo mío. Y después, Josef Sastre, en esa época, organizó también una Jan Session en el Café Antiquari. El Café Antiquari es un lugar, pues, joder, muy... Ahora mismo es emblemático. Es que es un lugar emblemático porque está en... Es un sitio muy pictórico, muy... Es muy pequeño. Y la Jan Session que se hacía ahí, eso era... Eso fue histórico. Por culpa de un vecino, no se pudo seguir haciendo. Porque le molestábamos. Pero sí que fue un año que... Que la Jan Session del Antiquari, vamos, eso era fantástico. Después se sigue haciendo en el Lisboa, y ahí en el Lisboa, aún no he ido nunca. No he ido nunca porque es más reciente y no he ido. Bueno, pues, lo que decía, gracias a mi acto voluntario de quitarme la vergüenza e ir a Jan Sessions, me salió mucho trabajo. Desde entonces, pues, me llaman para tocar en bolos así de jazz. Y bueno, como digo, fue un gran aprendizaje que también me dio pie a lanzarme a dirigir la Big Bang del Conservatorio. Esto está en otro vídeo. Pero claro, aprendí mucho sobre lo que son las estructuras, las obras musicales, lo que es un lit, lo que es el sonido piramidal. Bueno, el sonido piramidal es algo... es algo típico de toda la música, ¿eh? Un instrumento más importante que otros que... porque son más agudos. Bueno, espero que se me oiga porque estoy hablando muy fuerte. Y bueno... Típico patio de casa mallorquina. Pues, como digo, fue lo que me dio pie a conocer mejor el jazz, la música jazz y a, pues, inaugurar la Big Bang del Conservatorio, quitarme el miedo, me gustaba mucho dirigir, como ya sabéis. Y... y ahí sigo. Voy a poner el pause. He puesto el pause porque pasaba por un lugar muy conflictivo de gente y es que me estoy agobiando bastante. El turismo. Otra cosa de la que hablar. Qué cosa más... Mejorable, ¿no? El turismo. La gente... Tenemos que aprender a hacer turismo. Esto es un gasto innecesario constante. Pero bueno, en fin. Eso es un tema que hablaremos porque... El turismo es necesario para poder hacer música. Es necesario porque los músicos viven del turismo aquí en Mallorca. Bodas... Mucha gente viene a casarse en Mallorca. Bueno, en fin. Esto es un tema para otro vídeo, ya como digo. Pues desde ahí tuve la suerte de conocer a mucha gente, como he dicho, y de que me llamaran para otros grupos. Sinuata, por ejemplo. He dicho que hay que tocar en Sinuata. Puedes encontrar ahí grabaciones por la red. Sinuata Mayan. Ese grupo fue maravilloso porque los escuché en el Antiquari. Ellos me conocían a mí de vista. Un poco el uno por el otro, el uno por el otro. ¿Te apetece venir a tocar con nuestro grupo? Uy, claro, no sé qué. Bueno, en fin. ¿Qué sale de trabajo? Después Pedro, que es el guitarrista de Sinuata, pues tocaba brasileño. Y ya con Pedro, pues, tuve la oportunidad de aprender a interpretar un poquito de música brasileña. Pero en fin, que, como decía mi padre, pues la función hace al órgano, ¿no? Y es verdad. Cuanto más haces, más cosas te salen. Y esto ahora sí es impepinable, ¿eh? O sea, los músicos, amigos míos, habéis comprobado muchas veces que cuanto más estudias un instrumento, más trabajo te sale. Eso ahora sí. Sí, no sabes por qué, pero la gente te respira, te ve, te siente, ¿no? Y eso es muy bueno que pase, esa intuición, ¿no? Bueno, creo que voy a parar el vídeo aquí porque hay mucha gente. Tengo que hablar muy fuerte, me está pegando la tos. Voy a seguir caminando, que es lo más importante. Soy Chamao Horvás, está en mi canal. Bueno, si te gusta, dale al like. Y si te quieres suscribir, pues te puedes suscribir, ¿eh? Y hacer comentarios también y... ¿Vale? Ya digo, estos son vídeos improvisados, sin ninguna pretensión. Son vídeos incompletos. Vídeos en los que se puede hablar de más cosas. O sea, que no hay un plan preparado. Así que yo después repaso los vídeos. Y si veo que se puede hablar de algo más, hago una segunda parte. Pero eso de las segundas partes se va a dar un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Ahora, de momento, voy a abrir temas. Si os quiere, un beso. Adiós.